Salí de aquí, dirán de mí, que soy lo peor, que fui feliz Le batallé bastante pa' llegar a donde estoy Y en California en un Mercedes Benavid Siempre me verán al tiro patrullar Con la pechera bien colgada, los vidrios son de vibrar Cortando versas, un walker para quemar Y un malboro de gorro con lo más para tronar Y hacia el Mazatlán, no en el mal de compasiar Nos jalamos pa' vallar, está por allá, me gusta andar Siempre con respeto al chaval, lo han de tratar Los brillantes en el pecho, que se note la humildad Así es viejones, compas chitín Que se note la humildad pa' Pon otra vez esa parte Los diamantes en el pecho, que se note la humildad, no chitín Por allá me gusta andar Siempre con respeto al chaval, lo han de tratar Los brillantes en el pecho, que se note la humildad Así es viejones Compas chitín Compas chitín De la sierra viejones Ya saca álbum, ya tengo álbum Tengo el álbum de trap listo para salir a la calle Pero estoy organizando un corrido No, no, perdón Estoy organizando mi disco de corridos El disco que saqué el año pasado de Natanael Cano Esa madre estuvo bien pasa de verga, ¿me entiendes? Pero no se va a comprar nada con este Con este nuevo que estoy haciendo El nuevo disco de corridos No, de corridos tumbados No, el disco de Natanael Cano No, el disco de Natanael Cano